Que tal amigos de Peris Pues Aquí tenemos una Constructora Gandaya Que tiene esa luna Que vamos a venir En la noche Por ella, pero vean ustedes Los cachamos en la movida Poniendo las banderitas Incluso sería bueno Detener una patrulla Permitirlos Hola a todos, pues vamos a iniciar Ya nuestra brigada Pero bueno Hoy Hoy las quitamos, estamos en Perrión, en serie esquina con Usa Viñón Y vamos a empezar Nuestra brigada Pues bueno Cualquier cosa, nos periscocamos más tarde Saludos desde Holanda Para toda la brigada De abajo, yo de en medio Y de en medio Sigo saliendo Que tal amigos de Peris Vean ustedes La telaraña La cantidad de gallardetes Que ponían uno encima de otro Y jamás quitaron uno Échame, échame Vean La madeja que va saliendo Los Yumibots Pues uno ya está este Advertido Lo vamos a quitar de la nómina A Yumibot J Por faltar A sus días de trabajo No, hoy es una brigada mixta Estamos quitando tubos Levantando mostrencos Quitando gallardetes Lonas Lonas Por ahí creo que ya Ya este Hasta una estampa Le tocó a alguien Pero es Es increíble Ya estuvimos quitando Unos gallardetes De esta De esta cuadra Exacto Estamos Tenemos Tutti Frutti hoy Para Para poder dejar Esta zona Limpia Por ahí hemos tenido Dos o tres Cuestiones Este Difíciles No problemáticas Pero que se ponen Difíciles Saludos hasta California Hasta Downing Y pues si Si algún día Vienen hasta acá Pues Si han reclamado Pero Les hemos dicho Recógelo en la delegación Después de las cuatro Y con eso Estamos en Nicolás San Juan Casi esquina Conchola Hola Blancota Si Esta Esta buena la ruta Eso Eso le compro Unos cuantos días Al Yumibot J Que nos Que nos puso Esa ruta Si estamos En el hospital De Gabriel Mancera Detrás del hospital De Gabriel Mancera Me parece Que es el hospital De la mujer O algo así Pero Vean Ya quedó Libre Hasta donde Encontramos En un solo poste Para que vean Esta O sea Terrible La gente no lo ve Si la gente lo ve Todos los días Si se le hace Parte del mobiliario Público Pero Pues bueno Vamos a seguir avanzando La Ciudad de México Es tu casa Nos periscopeamos Más adelante Que tal amigos De Periscope Pues si Como les decíamos Hace rato Aquí la constructora Que esta Poniendo estas Panderolas Vean Ustedes Como las Preparan Primero Allá En propiedad Y después La vienen A amarrar Entonces Pues como Como ya Nos vio Que Estuvimos Tomando Fotos Y tomando Pues ya Las va a quitar Si Acepto Ya Ya Llevamos A la A la patrulla Pero Bueno No No creo Que Lleguen Saludos Lisa Pues esto Es No nada Más Es la Contaminación Visual Que hacen Estas Constructoras Que Esta Constructora Es Grupo ESEC Es También El Delito Ambiental Y la Falta A la Ley De Cultura Cívica En Donde Dice Que No Se Puede Sujetar Pegar Clavar Nada A Los Árboles Entonces Y Pues bueno Es Suficiente Con Con El Miedo Ellos Mismos La Quitaron Ya Se Solicito De Unidad El Artículo De La Ley De Cultura Cívica Pues Es El Artículo 96 Fracción 13 Exacto Como se les Ocurre Poner No Y al Rato Vamos A venir Por Esa Con El Quitada Gallar Betes Que Más Largo Que Tenemos No Si no Lo Traemos Pero Pues Hoy En Noche Ya Tenemos Dos Dos Para Para Ponerlos Y Pues Vean Las Dejaron Ahí Les Valió Están Atoradas En En El Alambre Y Están A Media Calle Los Coches Pasan Y Se Pegan Con Ella Si Ellos Saben Por Eso Ahorita Que Nos Vieron Las Quitaron Luego Luego No Pues Bueno Ya Sabemos Lo Que Va A Ocurrir En Cuanto Demos La Vuelta Pues Ellos Se Van A Ellos Las Van A Poner Lo Que No Saben Es Que Le Damos Seguimiento Pasamos Pasamos Aquí Estamos En Luz Avignon 913 913 Es Esta Construcción Si No No En La No Vamos A Vamos A Pasar Por Esa Lona Si No Porque Ahorita No Alcanzamos El Quita Galler Que Traemos Es De Los Pequeños Exacto Están Colgando De Los Cables De La Luz Vean Ustedes A Donde Va A Parar El Cable Exacto El Miedo No And Burro No No Luis Sabiñón Es Luz Sabiñón Así Como La Santa Lusa No La Santa Luz La Brigada Aquí Está Están Están Quitando Retirando Unas Luces Yo Me Vine Para Acá Para Que Pudieran Tener Una Perspectiva Del Cable De Yo Creo Que Ya Esta Nos Está Llamando La Policía Si Por Favor Pueden Arrobar A La UCS Que Nos Mande Una Unidad Para Presionar Por Varios Lados Si Nos Está Acusando Con Su Mamá De Que Estamos Tomando Fotos Y Ya Saben No Luz Avignon 911 O 909 Es Cualquiera De Estas Dos Exacto O Al Pez No Capaz Que Trabaja Con El Pez También De Allá De La Gam Ahorita Nos Vamos A Llevar Este Nomás Que Lleguen La La Camioneta Que Ya Se No Nomás Le Dimos Una Es La Primera Cuadra La Primera Manzana Perdón Y Ya Está Casi Llena La La Camioneta Exacto Pues Bueno Cualquier Cosa Ahorita Que Lleguen La Unidad La Vamos A Vamos A Reanudar La Transmisión Para Poder Cargar Los Botes Y Todo Ahí Está La Brigada Quitando Unas Luces Ahorita Les Les Muestro Estamos Retirando Estas Luces Mientras Llega La Unidad Ya Ya Salió Ya No Nos Falta Una Vuelta Una Vuelta Al 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 Ya Pues Hacen Lo Seguro De Vuelta Y Eso Se Llega ¿No? Porque En cuanto Le dije Están Poniendo Unas Banderitas Y Todo Ahorita Voy Estoy Estoy En Un Choque Ya Sabe Eso Quiere Decir Ah Si No Vamos A Llega Pero Bueno Pues Bueno Si Llega Vamos A Reanudar La Transmisión La Ciudad De México Es Tu Casa Nos Periscope Más Adelante Que Tal Amigos De Periscope Si Llegó La Unidad Y Pues Vamos A Remitir Al Cívico Si Pues Como Ustedes Saben Es Un Delito Colocar Estas Banderolas Una Falta Perdón Una Falta Cívica Y Un Delito Ambiental Cuando La Amarro Al Árbol Pues Está Cometiendo Dos Un Delito Y Una Falta Cívica Entonces Fue En Flagrancia Tenemos Tenemos Los Videos Las Fotografías Para Presentarlas Al Juez Y Pues Aquí A Petición De Parte No Puedes No Puedes No Puedes 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 Exacto, muy bien el oficial actuando conforme a derecho Si, las banderitas estaban sujetas a ese árbol de la gente Si, hashtag meyeran del paro, no? Que cree que es esta que se monta? Si, pues este Si, diablito Ah, no se preocupe, nada más voy a sacar su multa y ya, este, voy a dejar salir Gracias, señor 174 No, me fallo en el tanto pasado, porque el hecho tenemos aquí al denunciante Cuál es tu nombre, Flaco? Ricardo Flores Ricardo Flores es el que nos va a acompañar a los doces Así es, y nos tiene que acompañar en el directo Son vecinos de extierta, de hecho son países Son vecinos de extierta De hecho son vecinos de extierta Son vecinos de extierta Ah, pues yo de alguna regla son cosas de valores nada muy bien yo no creo que me mato nada más le hablé a Joaquín es que él les echa la mano cuando en estos casos le hablé a Joaquín dice que a Joaquín les echan la mano hasta acá es el paro Joaquín es que comandante Joaquín ah comandante Joaquín ah por si pueden ver quien es el comandante Joaquín que les hace el paro ya lo quemaron no, nada más que no se le vaya a meter no te lo llevo ya no me meto no tengo miedo dale la cruz a tu camarada oficial oficial buenas tardes buenas tardes porque está sobre los árboles lo que te pido yo le voy a la delegación sí, sí, que lo lleve nosotros lo quitamos después ah pues mira ah que Joaquín pues sí mande sí, uno que me acompañe para que vayan a imprimir las fotos ¿Me mandan las fotos al grupo? ¿Para imprimirlas o qué? Ah, del Valle ¿Ya nos vamos para allá, no? Sí, sí Sí, ya que la gente se vaya Porque vayan a salir estos Hola, Torres Pues bueno, vamos a renovar la transmisión Cuando lleguemos a ¿Qué tal? Amigos de Periscope Pues estamos Retirando estas lonas Crúzate, crúzate ¿Por qué te la vas a llevar? Sí ¿En dónde, güey? En la delegación ¿En cuál delegación? Ah Pues bueno, ya empezaba Ya empezaba el El argüende No, pero ¿Cómo ven? Pues bueno, la otra es de la Universidad de la Mujer Es de las lonas que pone la delegación Entonces De hecho, la lona de la señora de los cursos de verano Tenía amarrada su lona, la lona de la delegación, ¿no? Por eso es que se desprendió No, también la lona de la lona ¿Ahí viene? Vámonos Hola Entonces Entonces Exacto Exacto Siempre hay Siempre hay tiempo y lugar para una más Pero pues la señora Ahí viene, hay que cerrar Viene el camión Porque Pues uno nunca sabe, ¿no? Ok Y pues hoy Hoy nos acompañan de Alemania Un brigadista Hola, ¿qué tal? Tenemos brigadas importados Brigadistas importados desde Alemania Ya tiene su playera De poder anti-gandalla Saluda a tus hijas Para saludar a Yolotzin Y a Isle Y a mi mujer, Anika Claro que sí ¿Cómo se llama? ¿Cómo te llamas? Jesús Exacto, pues ahí Hoy lo vamos a llevar a Yo creo que sí conocen los tacos Pero pues para que no extrañen Desde aquí, pero Emigró para Alemania Exacto, que no Que no los extrañe cuando esté allá Pues hoy nos echamos unos tacos Saludos desde Holanda Te mandan saludos desde Holanda Gracias ¿A esta para Holanda? A Holanda Pero bueno Pues ya no se cruzó la señora Nomás amenazaba con venir a hacerla de emoción por acá Y pues bueno, vamos a entregar esto a la delegación Cualquier cosa, pues nos periscopeamos más tarde Alain Alain se llama Pajo Landa Bueno, entonces saludos a Alain También saludos desde Veracruz De todos lados Pero bueno La ciudad de México es tu casa Nos periscopeamos más adelante Gracias